Mi mamá cada día está más cantaletosa. Yo no sé si me la voy a poder aguantar. ¿Y qué va a hacer si esa fue la mamá que le tocó? Pues sí, pero mire, yo estaba acostumbrada a vivir allá en la finca con usted, con el abuelo. ¿Cuál finca? ¿Cómo que cuál finca? La del Arenal. Ah, yo tengo finca. Entonces vámonos para allá. ¿Qué hacemos viviendo aquí? Ay, abuelita, qué más quisiera yo. Pero mire, estamos aquí por su tratamiento, ¿yo? Además, a mí lo que me molesta y lo que me preocupa es estar durmiendo ahí en todo ese poco de cajones. Ay, pero ¿por qué se va a preocupar por eso? La vida y la muerte vienen todas junticas. Eso dice usted porque es valiente, ¿o yo? Pero yo hoy es una gallina. Oiga, yo le tengo el remedio para eso que usted le tiene a los cajones. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Ah, cuéntese en uno de ellos. ¿Qué? ¿Qué? Ay, abuelo, si ahora es igual que volvió loca, ¿no? Le corrió la teja definitivamente. Y se le quita todo el miedo. Uy, pero Ingrid, ¿te pegas bien al balón? ¿Quieres jugar con nosotros? No, gracias, es que acabé de almorzar y estoy embuchada. ¿Y tus hermanos? Mi mamá nos los dejó salir. Ah, ok. Chao, muchachos. Sí, métese en un cajón. Así se le va a quitar el miedo, se le va a quitar todo esa pendeja. ¿Qué? Chau. 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 Abuelita Te pierdes, abuela 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 Abuelita 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 ¡Ay! ¡Ahí viene aquí! ¡No! ¡Bien! ¿Pero qué? ¿Solo qué? ¿Qué? Ya, ya, mira, tranquilo. Tranquilo, que están jugando. Tranquilo, que están jugando, ya. ¿Y esto qué? ¿Qué? Ay, Richard, calme, que esto es solamente un juego, ¿o yo? Más bien, vea, otro gol para que respete, ¿o yo? ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Ay! 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 ¡Bien! ¡Hasta abajo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡Una más! ¡Más energía! ¡Los veo! ¡El último que quede es el que va a ganar! ¡Vamos, Ingrid! ¡Arriba! ¡Richard! ¡Sí se puede! ¡A ver, muéstrame quién es el que se toma la sopita! ¡Los veo! ¡Una más! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos, Ingrid! ¡Vamos, Richard! ¡A ver! ¡Muy bien, Ingrid! ¡Felicitaciones! ¡Arriba, muchachos! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a continuar! ¡No sean flojos! ¡Arriba! ¡Vamos a trabajar el tronco superior! ¡Listo! ¡Voy! ¡Buenos días, doña Gabriela! ¿Cómo están? ¿Ya vienen ustedes otra vez por acaso a sacar? ¡Señora, es que yo era para ver si podían salir! ¡John y Jefferson! ¡Están haciendo cosas! ¡Están haciendo las tareas y no pueden salir en este momento! ¡Así que se me van! ¡Se me van de aquí rapidito! ¿Y Ronaldinho? ¿Quién? Su hija, Ronaldinho. ¡Ya usted la traje a Cali a estudiar y ayudarme con mi mamá! ¡No a que anduviera brincoleando y saltando con el poco de machos del barrio! ¡Olvídese de eso! Bueno, ¿y por qué a las mujeres no les puede gustar el fútbol? ¡Vérenle la cara a esta! ¿Usted como que me está respondiendo, Ingrid Lorena? ¡No sea atrevida! No, mamá, yo no le estoy respondiendo con grosería, pero mire. Aquí en la casa yo hago el oficio que me toca. Le ayudo a estar pendiente de mi abuela. ¡Hasta me va bien en el colegio! Entonces, ¿qué más quiere? Que se comporte como una señorita que es lo que usted es. Que le de buen ejemplo a sus hermanos. Que no ande brincando por allá haciendo cosas de hombres. Un día de estos, me la van a traer bien estropeada por andar de chiva. Bueno, pero que juegue fútbol, ¿cuál es el problema? Yo no veo ningún problema que hagan deporte con los muchachos. ¿Qué tal entonces por ahí metiendo porquerías o cosas de esas? Mire, Pastor. ¿A usted quién le dijo que opinara? Si usted me va a andar desautorizando delante de esa muchacha, mejor se queda callado, ¿oye? ¿Y por qué no la queda? ¡Dumbis! Entérguemelo. Trae otro regalo. Vea, yo con usted no me estoy metiendo. Devuélvame lo mío. Pedime el favor. ¿Cuál favor? Si eso es mío. ¿Estás muy bravito? ¿Muy bravito? ¿Muy bravito o qué? ¡Ingrid! 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 Ahí está lo tuyo, comételo del piso. ¿Qué pasó? ¡Sálcaname, hermano! Vea, Richard, que fuerte se han aprovechado. Miren quién llegó. La hermana loca a defender al bodo de la casa. ¡Ah, qué muy loca! ¡Sí! 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 ¡Ya, ya, ya! Vea, Richard, si usted se vuelve a meter con mis hermanos, yo le rompo tres dientes de un solo puño, ¿me entendieron? ¡Loca! ¡Usted también! ¡No más! ¡Vamos! ¡Loca! No, es que mi hermano es que no es de meta. No, señora, pero esa no es la forma. ¿Está bien? Está bien, muchachos. ¿Está bien? ¡Qué vergüenza, Ingrid Lorena! ¡Qué tristeza que yo tengo que pedir permiso aquí en mi trabajo para venirme hasta acá a escuchar quejas! ¡Qué falta de consideración la suya! ¿Y como cuánto tiempo va a ser la suspensión? Bueno, ese tema es con la directora del colegio, pero entiendo que será una semana. ¿Una semana? ¿Una semana usted metía en la casa sin hacer nada? ¿Sí se da cuenta lo que pasa por andar de bochinchera y de peleadora? Es que ni sus hermanos varones me dan tanta brega. Mamá, vea, yo no quería pelear, ¿sí? ¿Pero cómo hacía yo para dejar que le pegaran a mi hermano? Usted no se puede igualar a un hombre. Yo estoy criando una señorita, macho, ya tengo dos. Doña Gabriela, hablé con Alexander, el profesor de Educación Física, y me dice que Ingrid es una joven con muchas fortalezas, competitiva en sus clases. A lo mejor habría que canalizarle tanta energía. Ay, yo lo entiendo, doctora. Para que no se convierta en agresividad, su hija tiene potencialidades que podemos orientar. Déjeme, yo vuelvo a hablar con el profesor y de pronto le recomendamos algo. Usted déjeme ir a una semana y ya va a ver cómo le canalizo yo toda esa energía, oye. Es que por poco mata a ese muchachito. Es que usted la hubiera visto, pastor, para que vea las gracias a esa muchachita. Bueno, a ver, no le voy a aplaudir, pero tampoco tiene la culpa. Está defendiendo a Jefferson, que es el hermanito. Eso lo hace cualquiera también. A mí no me importa por lo que haya sido. Ella no tiene por qué andar repartiendo golpes ni que fuera una boxeadora. Ah, bueno, ¿y al otro qué? ¿Que lo castiguen, entonces? Es que yo ahora me imagino atrasada que se va a pegar unas semanas en estudio, Ingrid Lorena. Mamita, bájela vos, ¿sí? Está durmiendo mi avisadora. Usted como siempre defendiendo a Ingrid, ¿no? Pero yo qué estoy... ¿La va a coger conmigo? Sí, es que usted también tiene la culpa, mi hijitico. No se haga. Usted anda elcahueteándole a ella para que salga a jugar fútbol, ni que fuera un macho más. Pues que juegue fútbol que tiene de malo. El otro día hay una jugando tejo y que así es nada, no pasa nada. A mí nadie me presta atención. Aquí a mí nadie me escucha. Es que ni siquiera mi mamá, ella ni siquiera sabe cómo me llamo. En cambio con Ingrid, con Ingrid sí, se la pasa todo el día cuchichando y cuchichando y cuchichando y usted elcahueteándole. ¡Gracias! ¡Gracias!